La mejor escuela del mundo se expondrá en la Semana Mundial de la Educación, que para el planeta se realiza desde el país de Londres, por Colombia y Junta Argentina. Por Suramérica, la institución educativa El Castillo se ha hecho acreedora de esta oportunidad, en una iniciativa en la que por meses han venido trabajando. La semana de octubre, del 17 al 21 de octubre, se va a llevar a cabo la Semana Mundial de la Educación, que va a ser una transmisión en directo desde Londres. Entonces, van a vincularse las 10 mejores escuelas del mundo. Cada una de ellas vamos a tener un espacio para mostrar qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho, por qué llegamos hasta este lugar o hasta esta posición. Y pues cada uno va a mostrar a través de algún evento. En nuestro caso, decidimos hacer un performance interactivo, donde incluimos canto, baile, música, etc. Y ya estamos compitiendo contra otros nueve países. Una puesta en escena se ha venido practicando durante meses, en medio de una preparación que de manera constante se ha venido mostrando como un compromiso de la comunidad estudiantil, con la iniciativa de convertirse en la mejor escuela del mundo, en este concurso desde la conciencia ambiental, que se integra con la labor académica. Barranca Bermeja tiene por excelencia un marco acuático por sus ciénagas y sus ríos. Y todo este performance y la parte ambiental que desarrollamos lo dirigimos hacia esa temática. ¿Qué vamos a hacer? Una representación de cómo era Barranca Bermeja en sus inicios, con estas fuentes de agua, cómo el ser humano, de pronto algunos factores como la codicia, puede ser el desconocimiento, pero han hecho que estas fuentes se han venido deteriorando y qué hacer para recuperarlas. La creatividad de los estudiantes ha sido fundamental a la hora de lograr el objetivo. Nosotros en el castillo se generan líderes ambientales. Nosotros somos líderes ambientales y tener esta oportunidad de participar en una convocatoria tan grande que es representar a Colombia en el resto del mundo es algo bastante agradable para nosotros. A parte del hecho del performance nos está dejando mucha enseñanza, nos deja ver lo que comentó mi profesor, cómo eran los inicios de la ciénega, cómo se destruyó y pues ver más que todo en cercanía a toda la problemática que vimos como comunidad. Tenemos las estrategias para hacer esa transformación, como el pico y placa, los desechables, papel no toca piso, eco belleza, tienda de las oportunidades y más. Algo como el pico y placa, los desechables, nosotros estamos hablando de que al colegio, en la cafetería no se vende ningún tipo de desechable, ningún vaso, ningún plato. Cada niño tiene que llevar su propio vaso personal, que no sea de vidrio porque puede ocurrir algún accidente. Tenemos también papel no toca piso, que se trata de que en ningún salón, en la institución, puede haber un papel en el piso porque eso tendrá multa. Todo lo anterior será expuesto en idioma inglés el próximo 19 de octubre, a partir de las 8 y media de la mañana. Usted podrá observar la actividad en directo por transmisión de Facebook desde la página del Colegio El Castillo Barranca Bermeja.